Ahora viene Laura Roldán de Betash, nacida en la ciudad de Córdoba, es investigadora, tallerista, autora de literatura infantil y juvenil, participa del plan de lectura del programa educativo nacional del Ministerio de Educación, coordina talleres de promoción del libro y la lectura en comunidades rurales de la provincia del interior del país, es entrevistadora del área de literatura infantil en la Audioteca de Buenos Aires, es asesora en la Biblioteca Popular Virrey del Pino en la Matanza de la provincia de Buenos Aires, asesora el proyecto Bibliotecas Parlantes en la UNNE Chaco, colabora en la revista virtual de literatura infantil y juvenil imaginaria, recibió el premio Pregonero Especial en el 2012 de la Fundación El Libro para su trayectoria, también ha recibido la mención de honor del premio Viva la Lectura en el 2010 organizado por la OEI y el Ministerio de Educación por su trabajo en comunidades rurales. Es autora de libros como La Chuña y el Zorro y otros cuentos, La Leyenda del Tucán, La Isla del Disparo, Cuentos que Sopla el Viento, La Discusión, Mucho Bicho, Cuentos del Noreste, Salud, Mitos 4 Latinoamericana Precolombina, Voces de la Tierra, Zapallo en Flor, Zapallo en Flor, etcétera, etcétera. Démosle un cálido aplauso y la bienvenida a Laura de Betás. Laura Roland de Betás. No dije nada yo, eh. Hay una confusión porque hay otra, es la Laura de Betás, entonces siempre me confunde con eso. Bueno, esto para quienes estuvieron en la charla de la mañana, de algún modo tiene que ver y se relaciona con las raíces. Voy a hablar un poco sobre la obra de Gustavo Roldán. Gustavo Roldán es mi padre. De pulgas, tiborantes y otras hierbas. Gustavo Roldán nació en Fortín Lavalle en el Impenetrable Chaqueño. Se licenció en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue narrador, poeta, escritor. Entre sus libros se destacan Dragón, El Monte era una fiesta, como si el ruido pudiera molestar, Todos los Juegos, El Juego, La Balada del Aullador para encontrar un tigre, Sapo en Buenos Aires. Elegí tres libros para hablar desde la cocina de los personajes de mi padre. Tres libros que de algún modo tienen que ver con la vida cotidiana de nuestra infancia, con su creatividad y con sus hijos. En este caso, por mí, su hija. Espiaremos algunos personajes. Al tiborante de crimen en el arca, a la pulga de la pulga preguntona y a los viajeros del viaje más largo del mundo. Tiborante. Me dicen que no se escuchan. ¿Atrás escuchan bien? No. A ver si el secreto es que me acerque yo al micrófono. Ahora me escuchan bien atrás. Tiborante. De crimen en el arca, 1996. Mi padre era un gran contador de cuentos, un gran narrador. A la hora de dormir se sentaba a los pies de la cama y empezaba. Resulta que una vez el sapo o el tigre o el morro, o el mono, o el yacaré. Pero nunca hubo un resulta que una vez el tiborante. Porque mi padre no sabía que era el tiborante. Cuando yo era chica, el tiborante era solo mío. Yo lo conocía. Nadie sabía quién era. El tiborante era grande, oscuro, ruidoso. A los tres años estábamos en Reconquista en la ciudad natal de mi madre y fuimos al cine al aire libre, en un patio, con una película proyectada en una sábana blanca, sentados más sencillas. Y vimos una película. Hakari, no sé si alguien la ha visto, si la recuerda. Bien. La cuestión es que después de ver esta película yo quería ver el tiborante y ver el tiborante y ver el tiborante. No había forma de que yo pudiera explicar que era el tiborante ni que me pudieran volver a mostrar el tiborante. Entonces me llevaron a la plaza, al centro, a la confitería, a recorrer todo el barrio a ver dónde estaba el bendito tiborante. Durante un largo tiempo no se supo qué era el tiborante. Tiempo después lo descubrí. Repito. Mi tiborante era grande, oscuro, ruidoso. Y fíjense cómo era el tiborante que imaginó Gustavo Roldán padre. Es ese animalito que está ahí en la punta de la tapa. Y dibujó Gustavo Roldán hijo. Mi hermano Gustavo Roldán recordaba el otro día que nuestro padre insistía en que el tiborante era como un tibre chiquito. Y eso se peleaba con la idea de tiborante que Gustavo hijo, artista plástico, tenía en su cabeza. Él hizo una serie de cuatro cuadros con su idea de tiborante. Y me presto este para compartir con ustedes. ¿Ven? Las tres versiones de los tiborantes. Y les leo Crimen en el Arca. Este es el libro. Los tiborantes se mostraban rebeldes. Querían saber el porqué de cada cosa. Encima, contagiaban sus ideas a los otros. Y algunas de esas ideas no sonaban mal. Eran animalitos mansos, igualitos a un tigre, con hermosas rayas de todos los colores. Pero del tamaño de un conejo blanco y chiquito. Los tiborantes trepaban a los árboles para jugar con los monos y los pájaros y las chicharras. Y sabían cantar y silbar bellísimas canciones. Eso sí, como discutidores, eran discutidores. Me reconozco totalmente en el tiborante. La pulga preguntona. 2006. Mi padre se las vio negras cuando empecé a preguntar por el origen de las cosas. Un día quise saber de dónde había salido la primera, primera vaca. Compró libros de ciencias para chicos. Recuerdo un libro de la colección Lo que va de ayer a hoy, que me encantaba. Tenía dinosaurios, pterodáctilos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 desde el agua hacia la tierra y de la tierra al aire con un palito fue dibujando como un pez se transformaba y salía del agua y caminaba y los millones de años iban pasando de lo más chico a lo más grande y de lo más grande a lo más chico y otros millones de años seguían pasando al final todo ese claro del monte quedó tapado de dibujos la pulga entusiasmada iba diciendo que sí, que sí, que entendía y el tatu carreta se esmeraba en pasar de las pulgas a los dinosaurios y de los dragones a los piojos al final todos quedaron contentos, muy contentos porque por fin pudieron conocer el comienzo de la vida y de los animales gracias, gracias, pero muchas gracias, dijeron qué suerte que vinimos a preguntarle se volvieron por el mismo camino todos arriba del yacaré, menos el oso hormiguero la pulga iba callada jamás me hubiera imaginado todo eso, dijo el piojo yo no tenía la menor idea, dijo el yacaré yo pensaba que todo había nacido así nomás dijo el bicho colorado la pulga seguía callada yo pensaba que el mundo había comenzado con los osos hormigueros dijo el oso hormiguero y usted amiga pulga aprendió cómo fue el comienzo de los animales preguntó el piojo clarito, clarito, dijo la pulga qué animal sabio el tatu carreta pero digo yo la primera, la primera pero la primera vaca ¿de dónde salió? esa es una historia real y el libro está dedicado a la verdadera pulga preguntona L.R. el viaje más largo del mundo 2002 fue uno de los cuentos de su autoría no de las historias de tradición oral que le contaron y nos contó sino de las que empezó a inventar sobre el sapo el yacaré la pulga el piojo la cotorrita y mil animales más fueron muchos personajes muchas historias orales cuando éramos chicos pasaron los años y un día mi hermano y yo le preguntamos ¿por qué no escribía esos cuentos tan lindos que nos contaba cuando éramos chicos? y mi padre dijo porque no me acuerdo pero nosotros sí entonces le propusimos contárselos para que él los escribiera y así empezaron tardes de mate cuentos recontados anotados en un borrador esta historia fue trasplantada porque originalmente el viaje no era a Buenos Aires porque nosotros vivíamos en Córdoba cuando él le escribe cambia la ruta y el destino del viaje en el viaje más largo del mundo sucede que un día algo pasó todo comenzó con el viento en medio de ese viento que juega entre las ramas de los árboles alguien habló de ese lugar en ese lugar había comida extraños aparatos para colgarse y para hacer piruetas y buenos sitios para dormir y correr había fuentes de agua que no se secaban nunca fuegos redondos que se encendían solos y mosquitos parecía un lugar ideal y empieza toda una historia que tendrán que leer para poder llegar para poder llegar a ese lugar atraviesan muchas dificultades deliberan como van porque iban a ir cada cual a su manera y en cierta instancia van escapando de un episodio del que pueden huir siguieron corriendo saltaron volaron nadaron rodaron y llegaron cada cual a su manera a ese lugar fue el viaje más largo del mundo dijo la pulga nadie hizo nunca un viaje como este cansados pero contentos llegaron humearon exploraron y se fueron acomodando donde cada uno le parecía que era el mejor lugar el monito saltó de biblioteca en biblioteca se colgó de las cortinas pasó de la lámpara de luz a otro lado por las banderolas de las ventanas pero lo mejor de todo lo que más le gustó fue tirar una y otra vez de la cadena del inodoro lo mejor a veces porque otras veces lo mejor le parece colgarse de los ventiladores del techo y girar y girar hasta cansarse el sapo le pidió al yacaré que le hiciera un lugarcito en la bañera y él también quería estar al lado del agua pero después pensó que el yacaré apenas entraba y que el mejor lugar era un lugar para él solo y de un salto se instaló en el bidet el único problema es que allá ese lugar dice el autor era este lugar y aquí vivo yo y ahora ¿qué hago con todos estos bichos en mi casa? este cuento empezó en Córdoba fue escrito pasó a papel en Buenos Aires y dice mi madre que ella lo tiene que continuar porque todos los bichos se quedaron en su casa bueno y cierro yo pensé que me iba a salvar de los diez minutos y cierro pero voy cerrando de esta manera no ya sé ya sé estoy diciendo en broma pensé que me salvaba del papelito miren como cierro en Fortín Lavalle nació mi padre un pueblito diminuto en el impenetrable que sigue estando igual que hace doscientos años ese es el patio de la casa de mi padre de la casa donde originalmente él se crió cuando él decía que el que vivió en el monte era cierto ese es el río que atravesaba su patio ahí estamos mirando a los monos con los que él decía que jugaba cuando era chico y volvió el tiborante bueno después de muchos cuentos muchos años muchos viajes porque los dos trabajábamos viajando pudimos confluir en un proyecto en el impenetrable y combinamos juntos trabajo y paseo histórico este que hicimos yo estaba dando una capacitación en Castelli y mi padre vino para dar el cierre en el curso una charla con los docentes y el fin de semana nos quedamos para pasear en el 2006 fue esto que yo pude conocer la casa donde él se crió donde él nació el muchacho que está con nosotros es el hijo de Don Pereira que era el peón del padre de mi padre y él actualmente está viviendo en esa casa recorrimos su patio vimos los monos había un yacaré no le pude sacar foto porque estaba muy retirado y me daba miedo meterme al agua cerca del yacaré pero descubrí que en serio existían no solo eran billeteras mis padres me enseñaron a observar a mirar a ver y a preguntar y yo era y soy muy preguntona tengo capacidad de duda sobre todo lo que me interesa pregunto hasta que encuentro una respuesta que me satisfaga lo que sí todavía no descubrí de dónde salió la primera vaca aplausos